El Hijo de la Lava No lo vi Ah si ahi cayó Uno, contémelo a ver cuantos saltes Dos, porque el tres saltó en la nube Mira allá, allá en la uva la vi saltó, mira, lo viste? Si allá saltó otro Tres, ahí saltó Cuando quedemos 15 nos vamos. Aquí está el tovozo, mire que hay. 4. 4. Allá en la orilla está el tovozo, mire allá, donde está el rabi. 5. Ahí está el tovozo, mire bien. Sí, cada uno mira una parte tranquila. 8, no, allá hay 9. Y allá hay otro 9. Oh, ahí salteran. Se lo podemos ir al tiro. Allá, allá saltó uno. 11. 11. 12. No hay más. Sí, ahí va a saltar otro. Allá, allá saltó. 12. 12. 12. 12. 12. 15. 13. 13. 13. 13. Ahora que alcancemos para los 14. Ya saltó uno rincona y saltó uno. Mira, lo viste allá. Sí, allá. Mira. 14. Ah, saltó dos veces. 14. 14 porque es el mismo. Un saltó. No mi di quéенный está? 15. 15, tres, tres. Gracias.